Mirá, la verdad que está muy buena la idea y el tema. La idea es siempre estar atento a cualquier accidente que podamos tener en la casa o en la salida con el perro o el gato. Tener a mano el teléfono de nuestro veterinario de confianza y eso tal vez va a ser lo primero que vamos a tener en cuenta ante una dificultad. O sea, te digo y te recalco esto porque es importante mantener la calma, o sea, no desesperarse, no presurizarnos ante una situación como esta y tratar de consultarlo vía teléfono con nuestro veterinario, mantenerlo al tanto para que él nos pueda en el momento ir guiándonos y ayudándonos con algunas palabras de cómo tenemos que actuar. Una vez que pudimos hablar con él y contactamos con él y vamos viendo con el veterinario a través del teléfono, las cosas que podemos hacer si es que no lo encontramos es justamente eso, no desesperarnos, en definitiva no acelerar el proceso del perro o del gato que está pasando un mal momento. Supongamos que se corta o se clava algo, el perrito o el gato va a estar asustado, nos va a querer morder seguramente, nosotros vamos a intentar sacar eso que se clavó o esa lastimadura que queremos ver y él no nos va a morder porque sea malo, es nuestra mascota y en definitiva es parte de nuestra familia, pero sí va a estar asustado y de esa forma, si nosotros estamos nerviosos, estamos exaltados, los animales prescienten nuestro estado y se ponen aún más nerviosos y de esa forma van a intentar lastimarnos, mordernos y tal vez el cuadro se complique. En una lesión que tal vez era sencilla, pasamos a una compleja. Entonces la idea es, el dueño, el animal, lo más tranquilo posible, contactar rápido con nuestro veterinario y bueno, si es una herida grave o que nosotros vemos que sale mucha sangre, como si seríamos nosotros, con una gasa, un apósito, tratar de taparlo o contenerlo con una toalla, estamos hablando de una herida importante en una posible desangrado de un animal, algo muy extremo, que no debería pasar. Un perro chocado, lo ideal es, de vuelta, tranquilizarlo, llamar al veterinario, ver si podemos, sin tocarlo tanto y moverlo tanto, ver si hay alguna patita, algún miembro que está fracturado, lastimado, ver si hay sangre, todos estos datos que yo te estoy comentando son importantes porque el veterinario, cuando vos hables con él, te lo va a preguntar, te va a decir que ve, entonces uno, sin tanto temor y sin meterse tanto sobre el animal, puede ir revisándolo e irle dando datos a medida que el veterinario le va preguntando y obviamente enseguida trasladarlo rápido y poder accionar a través del veterinario, en la veterinaria o en el lugar donde puedan ir. Estamos en invierno pero en verano se dan golpes de calor, el perro o el gato está como abombado, parece que está tirado, bueno, o sea, fisiológicamente no se siente bien, de vuelta lo mismo, la tranquilidad en el paciente va a depender de la del dueño, aunque parezca gracioso, pero los dueños se desesperan incluso hasta mucho más que el mismo animal y esto el animal lo percibe y se pone peor y hay lesiones del animal hacia el dueño que no las queremos tener y tampoco queremos que el perro se ponga o el gato peor. Golpes de calor, lo mismo, o sea, paño frío, mojarlo, pero todo esto con el teléfono, hablando con el veterinario, el dueño es el que tiene que tratar de ir viendo que va necesitando lo que va viendo en el animal porque el veterinario no está presente con él y de esa forma lo puede ayudar. No tratar de automedicar, o sea, no darle ibuprofeno, paracetamol, son un montón de medicamentos que tenemos a diario y que por ahí hay gente que toma y consume, pero en nuestras mascotas, el ibuprofeno y el paracetamol, hablando de estas dos particularmente, la dosis terapéutica del medicamento está muy cerca de la dosis letal. Entonces, nosotros tenemos preparado presentaciones de 500 miligramos, de un gramo, que es lo que tomamos normalmente y tratar de querer partir una pastilla y demás está muy cerca de algo que le puede hacer mal al animal. No es que no se pueda usar ese tipo de droga, se deben usar en otra cuestión, manejado por un profesional veterinario, que él va a saber cuánto pesa el perro, qué presentaciones tiene y cómo lo va a administrar. La verdad que es un tema interesante y siempre es de consulta con la mayoría de nuestros clientes.